La Central Deportiva Ahora esperando a Mati Que venga Para poder ya Meterme adentro Y poder hacer los estudios Y poder Nada, estar listo para la tarde Si Dios quiere Qué rápido se dio todo, ¿no? Estabas hace algunos días en Chile Sí ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se te ha dado Imagino que se te habrá puesto El corazón a mil Otra vez contento? ¿Qué pensaste cuando te ha avisado? Sí, la verdad que tengo El corazón a mil Las revoluciones Las energías que tengo Son el doble Por quizás Estar en el club Que uno quiere Que uno ama Que uno se siente identificado Así que Vengo A hacer la cosa bien A estar Con Con la mejor predisposición Para Para el técnico Así que Espero que Nada Poder tener una charla con él Y nada Ser útil para él Si le soy útil Sería lo más lindo Que me podía llegar a pasar Porque nada Para poder cerrar la temporada De la mejor manera Digo Se ha hablado mucho De Bradian Fernández En Colombo Lo debes saber ¿Qué mensaje le da Al hincha Hay mucha gente Se puso muy contenta Hace algunos días Cuando anunciamos Que vos ibas a jugar De nuevo en Colombo Sí, la verdad Recibí Pero millones de mensajes Millones Millones más Es increíble Es el doble De los mensajes Que recibí Cuando recién llegué A principio De Hace tres años atrás Pero hoy Recibí El doble De los mensajes No sé de dónde salieron Esa gente Avallándome Queriendo Queriendo Disfrutar De estos Últimos meses Con ellos Queriendo Gritar goles Conmigo Así que Nada Va a estar Bien Porque Si Dios quiere Y pueda Tengo la oportunidad Voy a hacer muchos goles Y nada Vamos a poder gritar Muchísimos goles juntos Vamos a poder Llorar juntos Reírnos juntos Y nada Todo Sería de alegría Así que Vos sabés que sos un jugador Con mucha clase Muy importante Hoy Colón necesita Un jugador de clase De importancia Digo Tenés eso en la cabeza Digo De empezar a prepararte No sé dónde te va a tocar Digo En reserva En primera Pero Digo Tenés eso en la mente Digo Poder darle una mano A la primera de Colón Sí Obvio Obvio que puedo darlo Tengo Tengo La La experiencia De poder hacerlo De poder ayudarlo Si bien tiene un gran equipo Si bien No sé si Me necesitan tanto Pero creo que puedo Ser una pieza importante Para Para poder darle una mano Y que Y que esto siga saliendo adelante Como lo vienen haciendo Con el esfuerzo Recién dijiste algo Tenés ganas de Charlar un rato Con 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 No No tuve la chance De mandar un mensaje A A A A A No tuve La chance De escribirle A A Al A Hablarle Pero He tenido Buena relación Con Paolo Que no tengo Ninguna Ningun drama De poder mandar un mensaje Que me lo responderá y tendré su apoyo seguramente porque el cariño y el respeto que me brindó cuando yo me fui, fue muy lindo así que nada, para mí es grandioso poder hablar con él ¿Te han inscrito algunos compañeros de Colón en este último tiempo? Sí, todos, todos los chicos todos los chicos, Facu Eri Facundo Garce todos los chicos de Vigo Chacalay, gente que ya no estaba, algunos pero sí, la verdad recibí mucho de mensajes que me están esperando chicos de la Reserva me dijeron, vas a venir con nosotros que queremos jugar un partido con vos, aunque sea después si querés subir, pero vení Estás ilusionado te noto ilusionado, con ganas Sí, tengo muchas ganas ya me ha tocado vivir una temporada con los chicos de Reserva y la verdad, que la pasé increíble increíble, aquella vez que me tuve que jugar contra Talleres en Cancha de Talleres, en Córdoba en el periodo de ellos, nos tocó concentrar juntos me tocó vivir, me tocó vivir una experiencia muy linda con ellos y la verdad que es un placer poder verlo de nuevo y darle un abrazo a todos la verdad que lo necesito Brian, no te molesto más la última pregunta es no para mí, ni para quizás los periodistas es para el hincha de Colón ¿qué le decís al hincha de Colón? Nada, que se quede tranquilo que acá estoy que quiero quiero darle la misma alegría que le están dando los compañeros y poder nada poder sacar esto adelante y nada si bien está bien pero bueno quizás puedo darle una mano para que esto siga creciendo la central deportiva